¿Qué pensaron? ¿Qué pensaron? Pensaron que no volvía, pero en la madrugada llegó Hugo Chávez fría. Sí, gracias, muy buenas tardes y efectivamente me encuentro en medio de las celebraciones del pueblo venezolano por la llegada del presidente Hugo Chávez. Desde muy temprano este mar de pueblo se ha concentrado acá en la Plaza Bolívar de Caracas, pero para conocer de cerca las impresiones de la población concentrada acá, tengo a mi lado a un integrante del movimiento de respaldo a esta llegada del presidente Hugo Chávez. ¿Su nombre? Miguel Padrón. Bueno, Miguel, ¿cómo amaneció hoy esta ciudad? Veo que desde temprano están aquí las fuerzas bolivarianas concentradas. Bueno, mira, desde las 3 de la mañana cuando nos enteramos de la llegada de nuestro comandante, porque a las 2 y media aterrizó el avión, pero a las 3 de la mañana se activaron todas las redes sociales, todos los colectivos, el pueblo, porque es como un familiar, es como el padre, es como esa persona que nos ha dado la fuerza para luchar, para que veas todo este pueblo aquí, en la calle, este mar de gente que lo acompaña, que lo quiere. A ver, y usted señora, también la veo con una foto del presidente Hugo Chávez, acompañado de nuestro comandante en jefe Fidel Castro, que ha representado esta llegada del líder bolivariano. Una oportunidad, una nueva oportunidad para los pueblos latinoamericanos, convocando el espíritu bolivariano, unidad, unidad es la consigna. Gracias, Fidel, por cuidar de él. Gracias, Fidel, por cuidar de él. La juventud está contenta, alegre con nuestros abuelos, abuelas, mujeres, todo el pueblo venezolano unido en una sola causa, y es el regreso de nuestro comandante Chávez. Aquí estamos alegres, gente desde la madrugada, la gente tocando, haciendo ruido, música, todo, desplegado por el regreso de nuestro comandante. Nosotros tenemos aquí que agradecer a nuestro comandante Fidel y Raúl Castro por todo este esfuerzo, y decimos que aquí vamos a seguir cuidando a nuestro comandante Chávez con nuestra idiosincrasia, con nuestros guarapos, con nuestras curas, y con todo nuestro amor. Chávez, te amamos, aquí estamos contigo, el pueblo te quiere, Chávez. Bueno, y estas han sido las palabras del pueblo venezolano, concentrado acá en la Plaza Bolívar. Como ya ellos han expresado, desde muy temprano han sido convocados a esta plaza de Caracas, y este es el sentir de la población. Así me despido, muy buenas tardes. Pensaron, pensaron, pensaron que no volvía, pero esta madrugada llegó Hugo Chávez Fría.